Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Allá en el valle todititos me conocen Allá en Macalem voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Gano dinero y soy feliz con mi volante Estoy en grido y peleo por un amor En Corpos Gris del Aredo y San Antonio Solo se goza de las flores la ilusión En California también tengo una pochita Que es la que me hace que me duela el corazón Pongan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen una polca en la cordión Por Dios Santito que pa' mi la pulpa especio A esa prietita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Con esas polcas me retosa el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ella y aunque sea la perdición